Sobre un anime llamado Kanz ¿Quién lo ha visto? Llegaste la mano a quien lo ha visto ¿No somos Kanz? Este no se ha bañado Kanz, bájale un hombre a mí, a mí, bobo Ya, no tanto ¡Llegaste la mano a quien lo ha visto! Sigue una mano a quien lo ha visto ¡ going! ¡ en verdad, no tanto ¡ ¡Hazhakee! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ poñuelos! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!